Muy buenas, en el vídeo anterior y durante la cena, Poirot conoce a varios de los pasajeros del tren. Uno de ellos, el señor Ratchet, intenta contratar a Poirot para que le proteja de sus enemigos. Ya de madrugada escuchamos varios ruidos provenientes de la habitación de Ratchet. Seguimos con el capítulo 2 de Agatha Christie, asesinato en el Orient Express. Y recuerda, si te gusta el vídeo, dale a like. Y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. Orient Express, 17 de diciembre del 2023 a las 9 de la mañana. El tren sigue atascado y no para de nevar. Debería haber ido en avión. Bueno, intentaré disfrutar del viaje e iré con los otros pasajeros a desayunar. Vale, nuevo misterio, el viaje del Orient Express. Vale, vamos a desayunar, a ver si hay algo aquí. Un peine. El peine del bigote para domar los nudos rebeldes. Sexto. Los mejores rizadores de bigote. Por este lado. Sí, sí se puede ir. De segunda clase. No se escucha. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, qué mala suerte. ¿Mala suerte? Si me pierdo la presentación, me meteré en un buen lío. Escríbales a sus compañeros de París y avíseles. Ya lo he intentado, pero en las montañas no hay cobertura. Mi hija me dijo que este sería el viaje más fácil del mundo. Solo tenía que estar sentada en el tren hasta que llegara a París. Sin embargo, puede que nos quedemos aquí varios días, y mi barco sale pasado mañana. ¿Cómo voy a embarcar ahora? Tampoco es que pueda enviar un correo para cancelarlo. Hablar de ello me pone de los nervios. Se suponía que mis colegas se reunirían conmigo en París. Estarán preocupados por mí. No tengo manera de ponerme en contacto con ellos. ¿Qué pensarán? Tenemos refugiados a los que ayudar. Vale, a ver la princesa. Buenos días, madame. En menudo aprieto nos ha puesto la nieve. Soy rusa. La nieve no me es extraña. Pues sí. Ese acento. ¿Es usted de San Petersburgo? Que perspicaz, monsieur. O Aro, ¿verdad? Y tengo el honor de dirigirme a la princesa Natalia Dragominov. Hoy en día prescindimos de los antiguos títulos nobiliarios. Los estalinistas me arrebataron a mi marido y todo mi pasado. Cuando se fueron me hice directora del Museo de Antigüedades de San Petersburgo para restaurar y preservar lo que pudiera de la historia de mi país. Aún así, el retraso debe ser frustrante. Si he de llegar tarde con mis compromisos puede esperar. En mi caso, yo la esperaría, madame. Ha sido todo un placer conocerla, madame. Au revoir, monsieur Poirot. Pues... La princesa no es tan... Yo pensaba que iba a ser... Como que está por encima de todo el mundo. Pero no, no es tanto. Un piano magnífico. ¡Qué lujo! Una pena que no haya nadie que lo toque. Mademoiselle, ¿no le preocupa que se haya venido el tren en medio de la nada? ¿Qué se le va a hacer? En efecto. Si no haremos que el tren avance. Tiene usted mucha entereza para mantener la calma en un momento así. Conozco a alguien que tiene más entereza que yo. ¿Y quién es? Bueno, esa anciana, por ejemplo. Seguro que ya se ha fijado en ella. Solo tiene que levantar el meñique y preguntar con voz educada. Y todo el tren se abalanza sobre ella. Es también el caso de mi buen amigo, monsieur Book. Pero es porque se trata del director de la línea. No porque tenga una personalidad excepcional. No hace falta tener una fuerte voluntad cuando tienes poder. Sin embargo, entiendo que eso ya lo sabía, señor... Poirot, señor Poirot. Buenos días, Mr. Facher. Veo que tiene clientes magníficos. Sí, tengo que servir aquí y también los desayuno. Están todos impacientes. No paran de quejarse de que el tren esté parado. Como si no pudiese salir mal. Es demasiado temprano para pedir un boxcar. Sería la bebida apropiada, ¿no? Mezcla de ginebra, triple seco y granadina. Una bebida digna de un tren. Quizá no lo es para el desayuno. Yo me conformaré con una tortilla. Una suerte, monsieur. Mademoiselle Nielsen se la servirá en el vagón restaurante. Vale, pero esta mujer no es... la... la repostera? El bar del Orient Express está bien surtido. O también ella sirve desayuno, aparte de hacer postres. ¿Cuánto tiempo vamos a quedarnos aquí atrapados? De nada servirá que me transmita las quejas. Aquel tipo del bigote quizá sepa algo. Excusez-moi, sir. ¿Sí? Monsieur Buck le pide que se reúna con él en el compartimento 203. Oiga, Poirot. ¿Puede decirnos algo? Lo que puedo decirles es que la nieve no se apartará sola. Por supuesto. Pero es obvio que tiene alguna influencia sobre Buck. Voy a verlo ahora mismo. Le preguntaré si tiene algún dato. Vale, la 203 es la que está al lado, que es la de... la de Ratchet. Vale, reúnete con Buck. Antes de reunirme con él, voy a ver si por aquí hay algo. Nada, nada. Aquí... Ay, mira, un bigote. Otro trofeo para mi colección. Vale, otro trofeo para mi colección. Y... Y aquí nada. ¿Para qué has abierto esto si no hay nada? Y luego ahí no lo puedes cerrar. Se queda así abierto. Vale. Pues nada. Habitación 203. Uy, aquí. El tren aún no ha partido. Esto era... Vale, ya entré aquí. Ah, mi buen amigo. Entre. Lo necesitamos. ¿Qué ha sucedido? Un pasajero y hace muerto en su cama. Apuñalado. ¿Un pasajero? ¿Qué pasajero? Ahí dentro. Ese estadounidense. El nombre se llama Ratchet. Su mozo, Messie Masterman, estaba preocupado de por qué Messie Ratchet... Ah. Y el Michel, el revisor, decidió forzar la puerta y encontró el cadáver. Entiendo, en fin, Monami. Creo que es mejor no tocar nada. Y esperar a que llegue la policía. He intentado llamar a la policía, pero no habrá cobertura en muchos kilómetros. Podríamos pasar horas aquí atrapados. El asesino está entre nosotros en el tren. Ahora. Cuanto antes lo atrapemos, antes estaremos fuera de peligro. El doctor Constantín ya está examinando el cuerpo. Monami, no estamos ante un billete de tren desaparecido. Debemos seguir el protocolo. Debemos esperar a la policía, a que la policía resguarde en la escena del crimen. Por favor, Poirot. Asumo toda la responsabilidad. Si me lo pide así, bueno. Si no podemos ponernos en contacto con el mundo exterior... Me vas a volver loco. En verdad, este problema me intriga. Lo cierto es que hace tan solo media hora pensaba que nos esperaban unas horas mortales aquí atrapados. Y ahora se presenta todo un problema. Acepta, pues. Deje el asunto en mis manos. Vale, la muerte de Ratchet. Ah, mira, tenemos dos... Por un lado está el viaje de Lorient Express. Y por otro lado tenemos la muerte de Ratchet. Analiza la escena del crimen. Hay que encontrar 17 objetos inspeccionados. He de analizar la escena del crimen para averiguar lo ocurrido. 17 objetos. En un sitio tan pequeño. Señor Poirot. Señor Poirot. Soy el doctor... Le llaman... A ver, ahora comento eso. Disculpe, doctor. ¿Es usted forense? No, pero he asistido en autopsias en el hospital de Nairobi. Donde soy estudiante con su excelente institución. No tengo intención de realizar una autopsia completa. Más un examen preliminar podría proporcionar algunas pistas, algunas respuestas. Desde luego. Puedo echar un vistazo para así comparar, por supuesto. Si necesita ayuda, no estaré lejos. Vale. El nombre de... Él ha dicho que se llama Constantine. Sin embargo, el personaje de DC, Constantine, su creador le llama Constantine. Sin embargo, a este hombre le llaman Constantine. Ya no sé cómo llamarle. Vale. Este es marroquí. No, es Keniata. Él lo dijo. Y es... Doctor. No es médico forense. Un enfermero, doctor o médico forense. Un médico forense. 47 también me parece muy joven. Pero bueno, voy a decir 47 años, Keniata y que es doctor. Voila. Verifica la cuartada del doctor Constantine. Yo lo voy a llamar Constantine. He de verificar la cuartada de Constantine para hacerme una idea más clara. Él no nos ha dicho nada. No nos ha dicho ninguna cuartada, ¿eh? Vamos a hablar con el doctor primero. Vale. El frío. Entiendo que la ventana abierta complica el asunto. Y tanto. Las condiciones no son ideales. La víctima. ¿Qué puede decirme de la víctima? Murió a causa de varias puñadadas de diferentes ángulos y profundidades. Varias de ellas habían sido mortales. Situaría la hora de la muerte entre medianoche y las dos de la madrugada. Con más tiempo espero ser más preciso. Vale. Eso es la hora a la que escuchamos todos los ruidos. ¿Vistas en la habitación? ¿Tocó algo aquí esta mañana? Le tomé el pulso, pero no tenía. Ya se estaba manifestando el rigor mortis. El cuerpo estaba frío. No toqué nada más. ¿Vínculo con la víctima? ¿Conocía usted a la víctima? Para nada. Lo vi anoche durante la cena, pero no le presté mucha atención. La noche del crimen. Lo lamento, doctor, pero debo hacerle unas preguntas. Desde luego. Debo ser considerado sospechoso como todos los demás. ¿Puede decirme qué hizo anoche? Comparto el compartimiento 101 con Monsieur Buck. No paraba de hablar de su amado tren. Me pasé horas escuchándolo hablar sobre su Orient Express. Mi amigo Buck se llama Buck. Se llama Buck, no Buck. Vale, esto último no lo he escuchado. Mi amigo Buck podrá corroborarlo sin duda, vale. Y ya está, no hay más. Gracias por su ayuda, doctor. Vale, pues vamos a mirar a ver qué hay por aquí. ¿Cuántas eran? ¿17? Sí, 17. ¿Dónde pudo haber ido el asesino? La puerta conecta con el compartimiento 204. La cerradura está abierta por este lado. Vale, pero nos han contado que la de al lado, que es la que protestó porque decía que había un hombre en su habitación. La de al lado dijo que había cerrado esta parte porque no se fiaba de Ratchet. Caja fuerte. Abre la caja fuerte de Ratchet. Está cerrada. Solo por probar. Vale, necesito la combinación. Alicia, mira, está en español. Qué cosa, ¿eh? Lo normal es que esto estuviera en inglés. Y que al leer, sí que estuviera en español, pero está perfecto y se lee bien. Alicia paseaba por el bosque de las mil flores. Cogió 10 flores para hacer un ramo. De repente, el ramo se convirtió en una mariposa y las flores del suelo empezaron a multiplicarse. Había el doble. Alicia llegó a una puerta que le preguntó, si quieres salir del bosque, has de responderme. ¿Cuántas flores quedan en el bosque? Esta es, vale, esta es la respuesta. La respuesta de este enigma, de este puzzle, es la combinación de la caja fuerte, ya verás. A ver, significa que si recogió 10, había 990. Multiplicado por 2, sería 1980. ¿Cuántas flores quedan en el bosque? 1980. Vamos a ver. Sí. Dinero, hay mucho dinero ahí, ¿eh? Un fajo de 100, hay muchos miles de dólares aquí. No me sorprende. Bueno, él estaba diciendo todo el rato, soy súper rico. Este sí está en inglés. Qué raro. ¿Ve? Esto es lo normal en los juegos. Por cada persona herida, sufrirás el mismo daño. Tu muerte se acerca. No olvidamos. Curioso que cada palabra esté escrita con un tipo de letra diferente. ¿Ve? Vale, es el diario de planificación, algo así. Llámala al Cairo, Orien Express. Mira, Alicia. Fontana. Ah, un lugar de encuentro. En el reverso de una postal. Alguien con las iniciales AW. Y aquí lo pone. A las 10 de la noche, encontrarse con AW. Ratchet tenía una cita a la que nunca podré acudir. No tengo fotos. Tomaré unas fotos. Vale. Me vendrá bien la foto. Algo más, no. Vale, yo diría que aquí nada más. Farma Sleep 3000. Son píldoras para dormir. Tome una píldora antes de irse a dormir. Una caja de tranquilizantes. Vale, otro puzzle. Me pregunto qué podrá ver en esta foto. Vale, voy a reconstruir la foto. Vale, esto literalmente es un puzzle. Pero literal, ¿eh? Ah, se puede girar. Mira, esta vez sí se puede girar. Así que yo creo que este va aquí. Este va aquí. ¿Dónde está? Este va aquí. Y este va aquí. Se va ahí. No, este está equivocado. Este está mal. Yo creo que este va así. Y este va ahí. Se pone solo. Ah, ¿qué haces? ¿Qué haces? Vale. Para Daisy. Interesante. Mis pequeños celos no me dejaron desplazos. Mis pequeños celos no me dejaron desplazos. Vale, tenemos la escena del crimen que no está del todo analizada. Y la foto de peluche. Y la foto. La papelera de Ratched había una foto rota de un peluche. Al recomponer la imagen descubrí que había un mensaje en el dorso. Para Daisy. La cerradura está rota. La cerradura está rota. Y la ropa de marca recién lavada. Y nada más, ¿no? ¿Qué me queda? 8 de 17. O sea, no tengo ni la mitad. Ah, mira, mira, mira. Ah, solo se activa cuando miro el cadáver. Ahora se activa. Hay algo en el fondo. Algún tipo de... Ah, serán las píldoras para dormir. Los restos de las píldoras para dormir, seguro. Seguro que encuentro algo interesante ahí dentro. Teléfono roto. Han destrozado este teléfono de forma intencionada. Una pistola debajo de la almohada. Nos dijo que tenía miedo porque alguien... Algún enemigo... Intentaba matarle. Anoche, Monsieur Ratched me dijo que tomaba precauciones. Ahora comprendo a qué se refería. Sabía que estaba en peligro y quería estar preparado. Mas no le sirvió de nada. No se estaba durmiendo. Lo dejaré aquí para la policía. Si estaba durmiendo, una pistola no sirve de nada. Como veis, la víctima fue apuñalada numerosas veces. Varias de ellas ya habían sido mortales. Sí, coincido. Un ataque de los más despiadados. Prepararé un informe completo. Con mis observaciones. Gracias. El reloj. Roto también, pero funcionando. Ah, no. Se quedó atascado. Se quedó atascado en las 2... Yo creo que son las 2 menos 10. Donde se quedó atascado. Aunque la hora... No, 3. 3 menos 10. Aunque la hora se pasa un poquito de las 3. Creo. Ah, no, no. Espera. Este es el segundero. Vale, vale. Me estaba equivocando. Este es el de la hora. La 1 y cuarto. Más o menos. Bueno, es cuando ocurrió. Este de aquí es el segundero. Que es el que se ha quedado atascado. No había visto la hora. No había visto la manecilla de la hora. El reloj está roto. Las manecillas se detuvieron en la 1 y cuarto. Cabría esperar que fue la hora a la que tuvo lugar el asesinato. Espera. ¿Algo más por detrás? Oh, no, no. Algo que me falte por ver. Aquí hay algo. Un pañuelo con la letra H bordada. No se puede desplegar para ver el dibujo ni nada. Esto es... Exotic Vap. No sé lo que es. ¿A quién pertenece a Ratchet? Esto es para vapear. Estos son los líquidos que se meten en los vapeadores. Con sabor a plátano. Creo que sí. Vale, algo más que no haya visto. 15 de 17. Faltan dos cosas. Faltan dos. ¿Qué me queda? No debería ir hasta que haya terminado de inspeccionar el crimen. No es la clase de lectura que esperaría de un hombre como Ratchet. Ratchet. Vale, eso cuenta como una. Me da a mí que sí. Como no lo leí antes... No, no cuenta como una. ¿Qué carta tan inusual? Es que esta sí cuenta como una. Es que se me olvida siempre examinarlo. Vale. Carta inusual. Y ahora sí que cuenta. Esta sí que cuenta. Falta un objeto. ¿Qué me falta? Que se me olvida. 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 ¿Qué? La ventana Hay ligeras precipitaciones de nieve esta mañana El asesino habría dejado rastros en la nieve Vale, así que no salió por la ventana Si hubiera salido por la ventana Eso no salió por la ventana Entonces La salida del asesino Vale, la ventana estaba abierta Selecciona dos elementos Que revelen la forma más probable De que el asesino saliera de la habitación Del señor Ratchet La ventana está abierta La cadena de la puerta del pestillo está rota Hay una puerta que da la habitación adyacente El tren está atrapado en la luz de nieve Michelle forzó la puerta del pasillo esta mañana La puerta adyacente no tiene pestillo echado Yo creo Esto yo creo Yo le voy a poner Que la puerta da la habitación adyacente Y que no tenía el pestillo echado El asesino pudo entrar por la puerta adyacente Porque no tenía el pestillo echado Vale, tengo que Enlazar dos más La cadena de la puerta del pasillo está rota Porque Monsieur Michel forzó la puerta El asesino no pudo salir por la puerta del pasillo Porque estaba cerrada por dentro Y la ventana está abierta Y el tren está atrapado en una luz de nieve El asesino esperaba salir por la ventana en la próxima parada Pero el tren nunca llegó a su destino Sacar conclusiones El asesino debió salir por la habitación de Madame Hobart Tengo razón, como suele ser habitual Vale Los testigos de la fuga ¿Qué dos personas pudieron ver salir De la habitación del asesino? Pues yo creo que La señora Hobart Y Michel, que era el que estaba sentado en el pasillo Ahí está Eso es La respuesta es correcta Vale Madame Hobart Y Monsieur Michel Pudieron haber visto o oído algo Debo interrogarle Aquí pone interrogar al señor Michel Y interrogar a la señorita A la señora Hobart Pues ahora sí que tengo que salir No, no se va Sé que todavía no se va Pero si no hay nada más que hacer aquí Debería interrogar a Monsieur Michel Estaba vigilando el pasillo del vagón de primera clase Sí Debería interrogar a la vecina de Ratchet Madame Hobart Está en la habitación 204 Pero por qué no me dejan salir Ah, recapitula los acontecimientos Mira, está en el otro lado Ratchet tenía un arma bajo la almohada Selecciona dos elementos que puedan ayudar a esclarecer lo que ocurrió en la noche del asesinato Ratchet tenía un arma bajo la almohada El reloj de Ratchet se detuvo a la una y cuarto Había un vaso con pozos al lado de Ratchet Había una carta con amenazas en la caja fuerte de Ratchet Había una caja de tranquilizantes en el dormitorio Vale, tranquilizantes por un lado Y osos en el vaso Ratchet tomó tranquilizantes la noche del crimen Ratchet tenía un arma bajo la almohada Y había una carta con amenazas Por eso tomó precauciones Ratchet estaba en guardia Y luego, ¿qué mezclo? El reloj que se detuvo a la una y cuarto Pues ahora no tiene ningún sentido, ¿no? Esto es contradictorio Estos dos son contradictorios totalmente Si Ratchet tenía tanto miedo ¿Cómo es que se tomó un tranquilizante para dormir? Voy a probar estos dos Ahí está Ratchet estaba en guardia Y sin embargo tomó un tranquilizante Eso es Eso es Eso me pregunto yo ¿Qué? Nadie haría eso Entonces lo lógico sería Que alguien le dio el tranquilizante Sin que él lo supiera ¿Quién le podría traer un vaso de agua? Quizás su ayudante Puede que su ayudante le trajera el vaso de agua Diciéndole que era solo agua Pero había disuelto tranquilizante dentro Sacar conclusiones No contemplo la posibilidad de que Ratchet Tomara una pastilla para dormir Si temía por su vida Eso fue fácil Empleado de Ratchet ¿Quiénes son las dos personas que trabajan para Ratchet? Eh, McQueen Es uno de ellos Y la otra no sé quién Que yo sepa Solo una persona A ver La princesa no Michelle No, pero no trabaja para él Esto Esto no lo entiendo Oscar Eli no Mori Es el El cocinero La princesa no Creo Masterman ¿Quién era este? No me acuerdo Voy a elegir estos dos Pero por Descartes Este sí lo sé Pero este Sí, son esos dos Pero este por Descartes Estoy bien Eso me ocurre mucho Vale Uno es el mozo de Ratchet He de interrogar al mozo de Ratchet Creo que fue de las últimas personas que lo vieron Está en la habitación 103 Y el otro es su secretario He de interrogar al secretario de Ratchet Podrá darme más detalles Sobre la víctima Esta es la habitación 102 102 y 103 Sí Vale, entonces voy a mirar primero Vale, doctor Constantine 47 años Keniata doctor Samuel Ratchet 62 años Estadounidense Habitación 203 Ah, aquí está Es que no sabemos quién es este Pone interrogantes Porque es que no sabemos quién es Por eso venía yo aquí ¿Quién es este? No lo sé Este sí Héctor McQueen 40 años Estadounidense Y es el secretario de Ratchet Pero este No sabemos quién es Esta es la ayudante de la princesa Estos dos están casados Pero no sabemos qué pintan aquí No tenemos ni idea de estos dos Qué pintan aquí Vale, interroga al mozo Interroga al secretario Ahora sí me deja salir, ¿verdad? Creo que ya lo he visto Todo lo que necesitaba Confío en que en terminará su análisis Tendré un informe más detallado Tan pronto como sea posible Vale, pues nos vamos de aquí Y bien, Poirot ¿Qué ha descubierto? Es un poco pronto Para sacar las esposas, Monami Incluso para Hércules Poirot No se preocupe, Monami Diría que nuestro culpable No tiene intención De atacar de nuevo El objetivo era Messier Ratchet Eso estoy convencido Vale, le voy a preguntar Por su coartada Realmente hay que preguntárselo A todo el mundo Dígame, Book ¿Qué hizo anoche? Esto es una broma Espero que lo diga Espero que lo diga usted en broma Cálmese, Monami Necesito su testimonio Para corroborarlo con el de los demás Ah, por supuesto Déjeme pensar Fui a mi habitación Tras la cena El doctor Constantine Ya estaba allí Hablamos sobre su carrera Se graduó en Cambridge ¿Sabe? Tras sus estudios universitarios Volvió a su país Y ha hecho mucho bien Se interesó mucho por el Orient Express Le hablé de todas las anécdotas que conozco No recuerdo cuando nos quedamos dormidos Pero se hizo muy tarde Vale O sea, las coartadas de este y del doctor coinciden Investigación Esto es lo que sé Monsieur Ratchet fue apuñalado varias veces También encontré cartas con amenazas en su caja fuerte Tenía un arma cargada debajo de la almohada Así que estaba en guardia Listo para defenderse Sin embargo Había un vaso vacío con restos blancos en el fondo Imagino que con un bar vitúrico Quizá lo obligaron a tomárselo En todo caso estoy seguro de que se encontraba inconsciente Incafaz de defenderse También descubrí más cosas en la escena del crimen Quizá relacionadas con el asesinato Deben ser objeto de investigación Faltaría más Poirot Tan rápido como pueda Encontré el líquido de un cigarrillo electrónico Pero no encontré el dispositivo Puede que le pertenezca al asesino Menuda parodia de criminal Vale, lista de pasajeros Necesito una lista de pasajeros Y los correspondientes números de su camarote Debo interrogar al resto de pasajeros y al personal Estaré en el vagón bar Llevamos horas de retraso Espero que llegue ayuda pronto Vale, lista de pasajeros ¿Lo tengo? Me sirve que Me sirve que Me sirve que Me sirve que Debería tener una lista de pasajeros Con sus correspondientes números de compartimento Vale ¿Dónde estás? Allí Este no se levanta de ahí Bueno, luego voy a interrogar A ver Monsieur Michel Necesito hacerle más preguntas Si no le importa Haré lo que esté en mi mano Por ayudar En primer lugar Hábleme de usted Muy bien Como usted ya sabe Me llamo Pierre Michel Soy de Calais Llevo más de 15 años trabajando para la compañía Vale Suizo Francés Yo diría que francés Profesión Mozo Edad 57 No Pues no es francés ¿Qué es? Suizo Tampoco Canadiense Entonces me he equivocado en algo ¿En qué? 57 Si tiene 57 33 Ni 17 Tiene Entonces no es mozo ¿Qué es? ¿Controlador? Es controlador Vale A eso se llama controlador No lo sabía Vale La última parada ¿Cuál fue la última estación En la que nos detuvimos? ¿Puede subir alguien a bordo? Es posible Estuve muy ocupado Debido al tiempo Llegamos unos minutos tarde Salimos a las 12 y 10 Vale O sea que puede que alguien subiera En la última parada No se sabe ¿Dónde estaba usted a la 1 y cuarto? ¿Dónde? Justamente eso ¿Dónde estaba usted a la 1 y cuarto? Estaba en mi pequeño asiento Al final del vagón De cara al pasillo Vamos ahora mismo ¿Dónde estás ahora? ¿Está usted seguro? Salí poco después de la 1 Para hablar De la nieve Con mi compañero Jen En el vagón bar Volví después Hubo una llamada ¿Recuerda hablar con usted? Sí Cierto Efectivamente lo recuerdo Continúe Se trataba de la estadounidense Le pareció ver a un hombre En su compartimento Después hacia la 1 y 50 Le hice la cama Al secretario de Messier Ratchett Messier McQueen Se pasó la tarde Hablando con el capital inglés Al Guzón A las 2 Regresé a mi sitio Y ahí me quedé Habla muy rápido A ver Ratchett Me gustaría reconstruir Con su ayuda Los acontecimientos de anoche Messier Ratchett Se fue a la cama ¿Cuándo exactamente? Justo después de firmar Messier De hecho Antes de salir de Belgrado ¿Entró alguien En su compartimento Después de eso? Su mozo Messier Masterman Y después su secretario El joven caballero Estadounidense Messier McQueen ¿Fue la última vez Que lo vio O supo de él? No, Messier Olvida que Messier Ratchett Tocó el timbre Alrededor de las 12 y 40 Después de que el 3 Se hubiera detenido Llamé a la puerta Pero me respondió En francés Ah, por eso le hago Vale Después marché A responder A otra llamada Que acaba de sonar Por eso Anoche Este hombre Habló en francés Al final Porque alguien Le respondió en francés Fumador ¿Usted fuma? Sí ¿Fumas cigarrillos electrónicos? No Solo tabaco La lista de pasajeros ¿Puedes facilitarme una lista de los pasajeros? Y sus habitaciones Faltaría más Si ya lo tiene ahí preparadita Vale Tenemos una lista enorme de gente Que no sé si nos interesan todos Vale Tenemos incluso el personal Ya le hemos preguntado todo Reconstruye las acciones Del señor Michel Vale Madame Havard Llama a Monsieur Michel Y después Habla conmigo Eso fue A las 12 y 40 Monsieur Michel Se queda en su puesto Hasta el amanecer Creo que eso fue Después de hablar Con su compañero Sobre la nieve ¿No? El tren Se detiene Por la avalancha Rachid llama A Monsieur Michel Creo que a la 1 y 10 Monsieur Michel Fuma en el andén Creo que esto fue A medianoche Sobre las 12 y 10 Nos dijo ¿No? Monsieur Michel Vuelve al tren Y este sale De No Entonces esto está mal O si A ver A ver Vamos a probar esto Esto aquí Y esto aquí No Creo que es así Pues no No es así Vale Y si esto es así A poco Pero No estoy Nunca Llego De la verdad Vale Es que no me acuerdo De las horas A ver Tengo Alguna ayuda Por aquí Que me diga Es que sí Es que no me acuerdo No me acuerdo De las horas A ver Para la 1 de cuarto Fue el asesinato La última parada Last station Where we stop Tvinkovsky Could someone Have come on board Possibly I was We left What Vinkov Could Some Possibly We left At Salimos a las A.M A las 12 y 10 Salieron Vale A las 12 y 10 Salieron Entonces esto Debería estar aquí ¿No? Y este va aquí A medianoche Fumando Luego A las 12 y 10 Sale el tren A las 1 y 20 El tren Se detiene Por una avalancha Así Pues no sé No Este no puede ser Rache Llama a Monsieur Michel No puede ser Porque él ya estaba muerto Ahora sí Ahora sí That's the right answer Monsieur Michel Se quedó en su puesto Desde las 12 y 10 Hasta la mañana Salvo De la 1 y 5 A la 1 y 20 Y de la 1 y 50 A las 2 de la mañana Vale Es que me queda Interrogar A A los dos testigos A la señora Javar Y al Bueno Michel Aquí no dice Que haya terminado O sí Sí, sí No ha terminado ya Sí Falta la señora Javar También hay que interrogar Al secretario de Ratchet Y al mozo Vale La señora Javar No sé si estará en su En su compartimento Buenos días Madame Soy Hércules Pueros Caroline Javar ¿Qué puedo hacer por usted Señor Pueros? Traigo muy malas noticias Con toda esta conmoción Resulta evidente Que algo ha sucedido Madame Javar Temo que su vecino Monsieur Ratchet Fue asesinado anoche Dios de mi vida Lo sabía Lo sabía Me gustaría hacerle unas preguntas Pero antes ¿Podría revisar su habitación? Claro que sí Adelante Vale Javar ¿Qué es? ¿Estadounidense? ¿Canadiense? ¿O alemana? ¿Ama de casa? ¿Criada o controladora? ¿Edad? 60 Eso está claro Profesión No tengo ni idea Voy a visitar a mi hija Trabaja en la embajada estadounidense De Estambul Vale Ella es estadounidense Vale Ella es estadounidense Y algo me dice Que es ama de casa ¿No? Ella trabaja en la embajada estadounidense En Estambul Le dije que nunca hubiera encontrado un marido ahí Desde que quería ver a París En mi camino a casa Ella me dijo Que debería tomar Este entrenamiento de alta clase No puedo esperar Para ver a París Se ve hermoso Vale Todo esto ya lo hemos visto No puede ser más precioso No dice nada de su trabajo Nos repite lo mismo Todo esto es lo mismo Que hablamos con ella antes Que había venido a visitar a su hija Que trabaja en la embajada estadounidense En Estambul Y que iba a visitar París Yo lo voy a dejar en ama de casa Sí Eso fue fácil Vale Tiene que estar por este lado ¿Verdad? Busca la habitación 204 Y tengo que encontrar tres cosas Tres pistas Los lujos de Lorien Express Están presentes en todos los detalles Espera que se puede abrir No hay nada Todo esto para nada Esta puerta da a la litera de Messia Ratchet Estaba cerrada por este lado Eso no lo dijo ella Que como no se fiaba de Ratchet Cerró la puerta por este lado Aquí hay un botón de chaqueta Tiene el logotipo de Lorien Express Sospechoso, ¿eh? Algo más Un bigote Un bigote dorado Algo más Yo creo que sí El lavabo Todavía se puede examinar Así que algo me dice Que aquí falta algo Hay algo que hacer Pero No me deja hacer nada A lo mejor hay que hablar con ella antes Me queda una cosa Y va a ser ahí Vale, la puerta Primero el botón He encontrado un botón de chaqueta en su mesa Parece ser de Un empleado de tren O un pasajero Un empleado de tren El botón Porta el logotipo De Lorien Express Claro, el revisor vino anoche Pero no se acercó a esa mesa Aún así Es muy probable Que sea del revisor Comprobaré más tarde Su chaqueta Para estar seguro ¿Fumadora? ¿Usted fuma? No Desde luego que no ¿Qué hábito más asqueroso? Pañuelo Con una H bordada ¿Es este pañuelo suyo? No, no lo es Pero está bordado con una H inicial Como la de su nombre ¿Y qué? No es mío Y desde luego Jamás habría comprado algo tan práctico La puerta adyacente ¿Cómo es que no cerró la puerta Entre los dos compartimentos? Como que no Si lo hizo Lo hice De hecho Le pedí a esa señorita sueca Olson Greta Si estaba cerrada Y ella dijo que lo estaba ¿Cómo es que no pudo ver No lo pudo ver usted misma? Ya estaba en la cama Y mi neceser Colgaba del gancho de la puerta No podía ver el pasillo De donde estaba ¿A qué hora le pidió que hiciera eso? Por usted Alrededor de las 10 y media O las 10 y 45 De la noche Vino a preguntarme Si tenía una aspirina Pero en su lugar En lugar de abrir No Vale, tengo que mirarlo de nuevo todo No pudo cortar las conversaciones No pude avanzarla Qué conversación más larga Tengo que volverlo a repetir Vale, yo estaba en la cama Mi neceser colgaba del gancho de la puerta No podía ver el pasillo Desde donde estaba ¿A qué hora le pidió? A las 10 y 45 Vino a preguntarme Si tenía una aspirina Pero en lugar de abrir mi puerta Abrió la puerta de Ratched Por error Él le dijo algo grosero Algo como Ni hablar señora Es usted muy vieja Eso la sorprendió Y entró Le dije donde estaba la aspirina Y la sacó de mi neceser Pobre chica No debió de pasar buena noche Lo mismo podría decirse De Monsieur Ratched Parece que Mademoiselle Orson Fue la última persona Que vio con vida a Ratched Vale Anoche Madame Hábleme de lo que hizo anoche El asesino estuvo en mi habitación Me desperté Estaba todo oscuro Estaba tan asustada Que no podía gritar Pulsé el botón de llamada Una y otra vez Oí pasos en el pasillo Luego llamaron a mi puerta Grité adelante Encendí la luz al mismo tiempo Y lo crea o no No había ni un alma ¿Cree que volvió a la otra habitación? ¿Cómo iba a saber dónde está? ¿Dónde fue? Tenía los ojos cerrados Vino el revisor Le dije lo que sucedió Y no pareció creerme Le pedí que buscara en la habitación Pero no vio nada Le pedí también que mirara la puerta Entre las habitaciones Efectivamente No estaba cerrada Pronto me ocupé de eso Le mandé que la cerrara inmediatamente Vale O sea La tal Greta esta Ella le pidió Que mirara si estaba la puerta La puerta cerrada La puerta entre las dos habitaciones Ella dijo que sí Pero luego estaba abierta Cuando esta vio a un hombre Dentro de su habitación Resulta que la puerta estaba abierta Y luego le pidió al revisor Creo que fue al revisor No he terminado de inspeccionar su habitación Si no le importa Creo que ahora sí va a poder mirar Su neceser Es por eso por lo que no podía mirarlo antes Ahora sí No puedo hacer nada ¿Por qué? Ah, porque se lo lleva Se lo lleva ¿Y qué va a hacer? ¿Dárselo? No Sé que tiene Inventario Ah, mira, por fin Algo en el inventario Pero no lo vas a abrir A ver lo que hay dentro Pues no, parece que no Ah, mira Están actualizadas Joan Lock Estas son las personas Claro Él ha mirado toda la lista de pasajeros Y ha puesto todo aquí Ha puesto en qué habitación Hay cada uno Este se llama Rudolf Andrenji Y esta es su mujer Vale, habitación Habitación Vale, y hay un tal Una tal Joanna Lock Que esta será Esta será la mujer Que estaba espiando A A quienes eran Estaba espiando A este A McQueen Y a Ratchet Y que no la hemos visto Por ninguna parte Todavía En el tren Vale ¿Qué podemos hacer? La habitación Falta algo todavía No hemos terminado Reconstruir la escena Del neceser Madame Havard Me ha dicho Que el neceser Tapaba el pestillo He de verificarlo Vale, vale, vale Ya sé lo que quiero hacer Quiere venir Y colgarlo aquí Veamos si Madame Havard Dice la verdad Sobre el pestillo De la puerta A ver Este cancho debe de ser Donde Madame Havard Colgó su neceser Bueno, está mintiendo El pestillo Se ve muy bien Desde aquí Aún con el neceser Colgado Tendré que aclarar De esto con Madame Havard Vale Ya está reconstruida La escena Del neceser A ver ¿Por qué me has mentido? Encárate Con la señora Havard Confortación del pestillo Madame Havard Me dijo usted Que la puerta Estaba tapada Con los dos compartimentos Estaba cerrada Sí Como bien le dije Yo estaba en la cama Y mi neceser Colgaba del gancho De la puerta No podía ver El pestillo Desde donde estaba Por eso le pedí A la señorita Olson Que comprobará Si estaba cerrada Vale Mientes ¿Cuál de estas frases Contiene una mentira? Como bien le dije Ya estaba en la cama Sí Eso puede ser verdad Y mi neceser Colgaba del gancho De la puerta Eso también puede ser verdad No podía ver El pestillo Desde donde estaba Eso es mentira Por eso le pedí A la señorita Olson Que comprobara Si estaba cerrada Esto es mentira ¿Estás segura De que todo lo que me ha dicho Es cierto? Madame Por supuesto Tengo muy buena memoria Vale Aspirina Levantarse O pestillo visible Pestillo visible Madame Havard He intentado poner Su neceser En el gancho De la puerta Como usted me dijo Desde su cama Se ve fácilmente El pestillo de la puerta No neceser No El neceser No tapa el pestillo Y si no Usted que miento Puede que se encontrara Enganchado en otra posición O puede que no lo viera Bien en la oscuridad O quizá Ni se me ocurrió mirar Qué molesto es usted Los detalles importan Madame Un hombre Ha sido brutalmente asesinado Discúlpene Si intento Separar la verdad De la mentira Olvídese de mi neceser Y céntrese En la persona Que entró en mi compartimento Probablemente Después de matar Al señor Ratchet Madame Havard Es todo un portento Pero no creo Que haya terminado Con ella Gracias por su ayuda Madame A ver Tenemos hecho Interrogatorio Del señor Michelle Y también Interrogatorio De la señorita De la señora Havard Lo que no sé Es porque esto Tiene un Check Y este no Cuando a él Ya lo interrogé El asesino El asesino evitó Al señor Michelle Selecciona dos elementos Que ayudan a deducir Cómo pudo evitar El asesino Que lo viera El señor Michelle Y sólo Una Una combinación Es la que vale El Michelle No estuvo Es esto Es este No estuvo Entre la una Y la una y veinte Y el reloj De Ratchet Se detuvo La una y cuarto Que fue cuando Lo mataron Ya está El asesino Pudo aprovecharse De la ausencia De monsieur Michelle Para escapar Sin que lo vieran A la una y cuarto Mientras Monsieur Michelle Charlaba Con monsieur Faucher En el vagón Bar Entre la una Y las dos El asesino Pudo haber escapado De la habitación De Ratchet Sin que lo vieran ¿Es sospechosa La señora Havard? ¿O es sospechoso El señor Michelle? La intuición Te permite Sacar tus propias Concursiones ¿Es sospechoso El señor Sí porque Te ha mentido ¿Es sospechoso El señor Michelle? Pues no lo sé En principio No En principio No Yo creo Que a ella Le voy a decir Que es sospechosa Es que si ella Es que si ella fuera sospechosa ¿Por qué Gritó Cuando vio A alguien Dentro de su habitación Por ahora Lo voy a dejar Y me voy a ir Oye ¿Dónde está Lo demás? El árbol Este se está haciendo Grande ya Vale Hay que interrogar Al mozo Y al secretario De ratchet Vale Nodo completado El asesino evitó Al señor Michelle ¿Y ahora qué? Vale Yo creo que este No es sospechoso Porque Lo mataron Cuando él No estaba aquí Aunque hay que Confirmarlo Porque sabemos Que no estuvo Entre la una Y las dos Pero no lo hemos Confirmado Él nos lo ha dicho Pero habría que Confirmarlo Preguntando A A quién No lo dice No me acuerdo Con quién Estuvo hablando Habría que preguntarle Con quién Estuvo hablando Dice que estuvo Hablando Entre la una Y las dos Ah, el botón Desaparecido Encontré un botón De chaqueta Del servicio De Lorien Express ¿No habrá usted Perdido uno Por casualidad? No, monsieur No, monsieur Como puede ver Llevo todos los botones No es mío Vale Ah, por eso El interrogatorio Estaba sin chequear Porque me faltaba algo Ahora sí Vale, esto ¿Dónde estaba usted? Eh, eh No me dice con quién No me dice con quién A ver No, no me dice con quién Estuvo entre la Entre la una y las dos Vale, vamos a seguir Creo que estuvo hablando con este Me parece No puedo hablar con él Ella ya no tengo nada más que decirle A él sí Nada Bien, Poirot Está avanzando en su investigación Aún no he acabado Pero estoy progresando Sí Todavía tengo muchas preguntas Que necesitan respuesta Le informaré lo antes posible No puedo hablar con este Esto está vacío Y creo que ya no se puede pasar No hay otro vagón más Vale Entonces yo creo que debería ir ¿Dónde podía mirar la lista de...? De pasajero Ah, vale Aquí 1-0-2 Y 1-0-3 Es donde quiero ir No hay otros ¿Este qué le pasa? No me digas que está triste por la muerte de Ratchet Seguro que no, no me lo creo Monsieur Wildmasterman, we Podría hacerle unas preguntas Apenas puedo hablar, tengo un dolor de muelas terrible Ah, ya me extrañaba a mí Tenemos a un médico en el tren, quizá No necesito un médico Uso aceites esenciales Le agradecería mucho que buscara mi frasco de aceite en la caja Bien, si hiciste le ayudaré Vale, el dolor de muelas de este hombre Esto será un puzzle también, ¿no? Esto es un puzzle Esto es un puzzle y me voy a decir Que necesita Un peso exacto Y tendré que ir pesando Bosquejaleo Por el olor diría que el aceite de jojoba Se ha derramado sobre las otras botellas Y las etiquetas se han vuelto ilegibles Debo encontrar otra manera De averiguar cuál es el remedio para el dolor de muelas de Masterman La balanza está empapada de aceite De jojoba Es inservible Esta vieja balanza servirá Vale, pero sigo sin saber Para empezar Debo ordenar la botella De la más ligera A la más pesada Esta dice Oh, qué coñazo Vale Esta es más ligera Así que la voy a poner Primero Esta es más ligera Esa es más pesada Esta es la más pesada De todas Vale Ahora tengo que ver Cuál es la segunda más pesada Esta Creo que está en orden ya Esta Esta es la que más pesa Ahora vendría esta A ver Bien Vale Correcto Ahora tengo que ordenar estas tres Vale Sí Esta es la siguiente Ahora hay que ordenar estas dos Esta va aquí Y esta va aquí Ahora que sé el orden Creo que puedo averiguar Cuál es el aceite de clavo Aceite de clavo 7 mililitros Vale No creo que esto es el remedio Ah, tengo que elegir uno Vale Sabemos que Yojoba queda eliminada Porque es el frasco que está roto Hay que ordenar estos cinco Entonces sabemos que el que menos pesa Aunque ponen mililitros El que menos pesa es Lang lang No sé O yang yang No sé cómo es esto Que sería este Esto sería almendra Esto sería clavo Esto sería lavanda Y esto sería limón Y aquí está el remedio De Monsieur Masterman El clavo Ya está Vale Creía que iba a ser más difícil Creía que me iba a decir Algo así como El que estoy buscando Pesa tanto 5 mililitros O 10 O no sé qué Y tendría que hacer mezclas Hasta hallar el peso correcto Aquí está su remedio Espero que sea de ayuda Muchas gracias señor Bueno Por fin puedo hablar Sin que me duela Ya puedo responder A sus preguntas ¿Es usted el mozo De Monsieur Ratchet? Sí señor Así es Le han dicho Que su jefe Ha sido asesinado Sí señor Un suceso muy impactante Ya veo lo impactante A este tío Le da igual Vale Este puzzle Ha sido un puzzle Que está metido Con calzador O sea Es un puzzle Que han puesto ahí Porque sí Además Hubiera sido mucho más fácil Decirle ¿Cuál de estas botellas es? Y él te dice Esta Pues ya está Esa En vez de hacer este jaleo A ver Este hombre es mozo ¿Y qué edad tiene? Pues yo diría que 39 ¿Estás de Monsieur Ratchet's Valley? Sí señor Eso es correcto ¿Estas contigo Que tu empleador Estaba matado? Sí señor Una ocurrida muy shocker No sé si es estadounidense Yo voy a poner estadounidense Y si no será canadiense ¿No? Vale Está bien Y voilà Vale ¿Es fumador? No 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 El señor le parecían repugnantes Los fumadores Vale Lo que le he preguntado Si Ratchet es fumador Y no No lo es Cuénteme algo sobre Ratchet Hábleme de su jefe Llevo trabajando para él Desde hace nueve meses No quiero echar pestes De los muertos Pero él no era un caballero ¿Sabe usted Si tenía enemigos? Sí señor Le oí hablar De cartas amenazadoras Con el señor McQueen ¿Le mencionó estas cartas? Estaba leyendo una Cuando entré Me preguntó Si había sido yo Quien la había puesto Le dije que no hice nada de eso Y que debía denunciarlo A la policía En la próxima estación Se rió No bromeo Disculpe Ya veo que no Tomaba tranquilizante Siempre que viajaba Entre el señor Decía que de otra manera No podía dormir Anoche me pidió Que le diera dos pastillas Se las llevé Con un vaso de agua Ve fue este Y las disolvió ¿Le vio beberse el vaso? No señor Me marché justo Después de darle Las pastillas Vale Esto contradice Totalmente Lo que Poirot Estaba pensando Si estaba tan preocupado Nadie tomaría pastillas Yo creo que este hombre Le llevó Agua Y le dijo que era solo agua Y había pastillas disueltas Y se durmió Creo que fue este Fumador ¿Fuma usted? Sí señor Fumo un cigarrillo De vez en cuando Para relajarme No le ha preguntado Si fuma en Ah bueno Al decirle que fumo un cigarrillo Ya está diciendo Que no Que no son electrónicos La noche del crimen ¿A qué hora vio Por última vez A Messier Rache Debió de ser Sobre las nueve De la noche Me fui a la cama A las diez y media Como mi compañero De habitación El señor Foscarelli Se puso a roncar Casi de inmediato ¿Qué hizo pues? Estuve leyendo señor Y pasé parte de la noche Aliviando el dolor De las muelas Con aceite de clavo Y escuchando los ronquidos ¿Oyó algo Durante la noche? Sí Los ronquidos De mi compañero No ¿Puede repetirme Por qué le dio Tranquilizantes A Messier Rache? Sí Le di las pastillas Porque Cuando viaja en tren Tiene problemas Para dormir La carta Debió de preocuparle Me pidió expresamente Que le preparara Las pastillas Para dormir No le vi beberse El agua Con las pastillas Vale Sabemos que miente ¿Cuál de estas frases Contiene una mentira? Cuando viaja en tren Tiene problemas Para dormir La carta Debió de preocuparle Eso es cierto Porque tenía la pistola Me pidió expresamente Que le preparara Las pastillas Para dormir Eso yo creo que es falso No le vi beberse El agua Con las pastillas Creo que Eso podía ser cierto Creo que la falsa Va a ser Que le pidiera Expresamente Que le preparara Las pastillas Para dormir Voy a decir esta Monsieur Creo que no me está Contando la verdad ¿Qué? ¿Cómo puede decir eso? Vale Selecciono un elemento Que pruebe Que está mintiendo Por el arma Por el arma Recibió cartas De amenaza Una Al parecer Anoche ¿Sabía que tenía Un arma cargada Debajo de la almohada? Y que incluso Me pidió Que lo vigilara Me resulta raro Que le pidiera Tranquilizante Cuando temía Por la vida Incluso estaba Preparado Para defenderse Pues no lo sé Quizá era Para apragar Sus nervios O quizá Por costumbre No tiene sentido Escúcheme ¿No es posible Que el señor Ratchet Me pidiera Que le preparara Las pastillas Pero que no pensara Tomárselas Por algún motivo? No, eso no tiene sentido Es posible Pero yo analizo La personalidad Mesía Y el señor Ratchet Que usted describe No es el hombre Que conocí Si me disculpa Mi dolor de muelas Está empeorando Me temo Que esta vez Tendrá que prepararse Su propio aceite de clavo Vale Este nos ha mentido Este nos miente A ver Tenemos Vale Edwards Ha actualizado Sus datos 39 años Estadounidense Y mozo Este nos ha mentido Pero es que resulta Que Hubbard También nos ha mentido Llevan dos Pierre Todavía no nos ha mentido Yo creo que A ver Voy a actualizar Es sospechoso Señor Michelle Yo creo que No Esta parece Una buena pista Es sospechoso La señora Hubbard Es que nos ha mentido Yo creo que si Muy bien Elijo ir por aquí Puede cambiar Puedo cambiar Cuando quiera O sea Esto es solo Una intuición Nada más Ya veremos Si después Es cierto o no ¿Qué me queda? Pues me quedaría Interrogar al secretario Que está al lado Seguro Aquí está ¿Qué se ha guardado? Se ha guardado algo Y no lo he visto Hablo con M. Hector McQueen Culpable de todos los cargos Disculpe Lo siento Eso es una expresión Mi padre lo decía mucho Debió de tener usted Una infancia muy interesante Me llamo Hércules Poirot No sea tan modesto Usted es detective ¿Es usted el secretario De M. Ratchet? Así es Llevo algo más de un año Al cargo Me encargo de traducirle textos El señor Ratchet Solo habla inglés Prepárese para la sorpresa Su jefe M. Ratchet Ha muerto Así que lo pillaron Después de todo ¿Qué quiere decir? Supone que fue asesinado Sabía que tenía enemigos Vale Qué raro Que el otro El mozo Si supiera Que Ratchet Había muerto Y este no Y están uno al lado de otro Y además se conocen Es raro Vale Fumador ¿Es usted fumador? ¿Usted fuma? Sí Fumo cigarrillo He intentado dejarlo Pero no lo consigo Diario de Ratchet Encontré un diario En la caja fuerte De M. Ratchet ¿Lo reconoce? Llevo una agenda de citas Pero sé que tenía su propio diario Parece serlo A ver Ratchet ¿Qué puede decirme de M. Ratchet? Era estadounidense Vendedor de antigüedades No sé mucho más El señor Ratchet Nunca hablaba sobre él O su vida privada Diría que Ratchet No era su verdadero nombre Y que se marchó de Estados Unidos Para huir de algo O de alguien ¿Sí? Empezó a recibir cartas Cartas con amenaza ¿Las conserva aún? Tengo una ¿Sabía que M. Ratchet Me pidió ayuda? ¿Qué se la pidió? No No lo sabía Él sabía que estaba en peligro ¿Cuándo fue la última vez que lo vio? Anoche Alrededor de las 10 Diría ¿Me gustaba su jefe M. McQueen? No No Era sin la menor duda Un hombre cruel y peligroso Vale La carta con amenazas ¿Puede darme la carta? Claro Faltaría más Aquí la tienen Ha llegado tu hora Vale ¿Ratchet es fumador? ¿Es M. Ratchet un fumador? No No Odiaba el olor a humo Vale Pero el El cigarrillo electrónico No suelta humo Vale La noche del crimen ¿Dónde estaba y qué hacía? ¿Puede decirme qué hizo anoche? Volví a mi litera Leí un poco En Belgrado Bajé al andén Para fumar Pero hacía frío Volví a subir enseguida Después fui a la habitación Del señor Ratchet A tomarle notas Salí alrededor de las 10 Vi al capitán Arbunov Y nos quedamos hablando En mi compartimento Más tarde salimos al andén A estirar las piernas En Bikovsky Se marchó alrededor De las 10 de la noche Tendré que constructar La historia de M. McQueen Con la del capitán Arbunov Listo Hay una cosa que no entiendo Si este y el de al lado Trabajaban para Ratchet ¿Por qué no estaban los dos En el mismo compartimento? Sería lo lógico, ¿no? Y además que se conocen Vale, a ver ¿Qué tenemos? Ratchet Habla con el señor Michel Ratchet al parecer Habló en francés Durante la noche del crimen Es verdad Es verdad Y acabamos de saber Que él solo hablaba inglés Dice Ratchet Al parecer habló en francés Durante la noche del crimen Y aquí dice Ratchet solo hablaba inglés No fue Ratchet Quien habló con M. Michel Lógico M. McQueen Vio a Ratchet Por última vez Alrededor de las 10 Ratchet Llamó a M. Michel A las 12 y 37 Eso no tiene nada que ver Ah, claro Sí que tiene que ver Ah, no, no, no Espera, no Él murió a la una y cuarto Pues no sé Qué voy a mezclar aquí Puedo mezclar estas dos Pero me va a decir que no ¿Verdad? No, no No, ves Es que no tiene sentido Va a ser este No fue Ratchet Quien habló con M. Michel Y Ratchet Llamó a M. Michel A las 12 y 37 Eso sí El asesino Hizo parecer Que Ratchet Seguía vivo A las 12 y 37 Entonces cuando murió A las 12 y cuarto O a la una y cuarto No me acuerdo Puede ser que la hora del reloj A la una y cuarto Sea falsa Para hacer creer Que murió a la una y cuarto Y realmente murió antes El asesino El asesino pudo haberse Hecho pasar por Ratchet Llamando a M. Michel Para que pareciera Que Ratchet Seguía vivo A las 12 y 37 Vale Las hipótesis De la noche del crimen Ratchet Se toma a los tranquilizantes El asesino Entra en la habitación De Ratchet Lo mata con el arma Y la esconde Bajo la almohada No Si la mataron Con un cuchillo ¿Con qué arma? Lo escenifica Como un crimen Pasional Con un cuchillo Espera Al descanso De M. Michel Para salir de la habitación Nadie ha dicho El doctor No ha dicho nada De que lo hubieran matado Con una pistola Además Si disparas Con una pistola Hay residuos Yo creo que esta no Ratchet Se toma a los tranquilizantes El asesino Entra en la habitación De Ratchet Lo apuñala Con un cuchillo Llama a M. Michel Para que parezca Que Ratchet Sigue vivo Abre la ventana Para huir Pero el tren Está detenido Por la nieve Espera al descanso Este tiene más sentido Espera al descanso De M. Michel Para salir de la habitación Esta me gusta Ratchet Se toma a los tranquilizantes El asesino Entra en la habitación Lo apuñala Llama a M. Michel Para que parezca Que Ratchet Sigue vivo Abre la ventana Y escapa Esa no Porque vimos Que no había huellas En la nieve Así que me quedo Con esta Esa es la respuesta Correcta Es sospechoso El señor McQueen Es sospechoso El señor Masterman Pues el señor McQueen Nos ha mentido Yo creo que sí Parece una buena pista Y Masterman No lo sé No lo tengo claro ¿Qué me falta? Ah, aquí me falta algo Informa de la situación A Bok A mí todo el mundo Me parece sospechoso Todo el mundo Me está mintiendo Vale, voy a hablar Con Bok Con Bok Entonces, Monami ¿Ha encontrado Nuestro asesino? Aún no Pero le diré Lo que sé Soy todo oídos El asesino Pudo haberse subido En Vinkowski Disfrazado de revisor Para entrar En la habitación De Ratchet Y matarlo Después salió Por la puerta Que enlazaba Con Madame Havard Donde perdió El botón De su chaqueta Tuvo que esperar A la ausencia De Messie Metschel Esperó demasiado El tren Ya había abandonado La estación Y se quedó a bordo En efecto Abrió la ventana Para que pareciera Que había huido Que había huido Por ella Sin embargo Si hubiera esperado Hasta que se detuviera El tren Por la nieve Habríamos encontrado Su huella El asesino Sigue entre nosotros En el tren Tenemos un problema Con los servicios De segunda clase ¿Y ahora qué? Los pasajeros Han estado quejándose Toda la mañana De que la puerta Estaba cerrada Fui a comprobarlo Llamé a la puerta Pero nadie respondió Pensé que había Debía contárselo Antes de abrirla Bien visto Messie Metschel Llenos Usaré mi llave maestra Otro muerto Ya verás ¿Quién es ella? ¿Está viva? Vaya Mira la que faltaba Respira Si no está muerta ¿No será nuestra asesina? Eso monami Seré algo Que tendremos que descubrir Vale A ver ¿Dónde sale Esto aquí? El pasajero En el aseo Necesito averiguar Quién es esta persona Es la mujer Que estaba observando A Ratched En Estambul Pues sí Vale Tiene un billete De segunda clase En el número 105 En su billete Pone que se llama Johanna Locke Y viaja en el compartimento 105 Madame ¿Me oye? Respira y su pulso es fuerte No hay signos de violencia física Esta mujer está durmiendo Profundamente Vale Está viva La mujer está Profundamente dormida Dado el lugar Diría que la han drogado Y colocado aquí Al menos No ha habido Otro asesinato En mi tren Compañero de habitación Compañero de habitación El tren está completo Monsieur La lista que le di Indica Que Hildegard De Smith Comparte El camarote Hablaré con ella Más tarde Por ahora Centré el mono En la misteriosa Jovencita Llevémosla a solitera Estará más cómoda Buena idea Pierre Busca la habitación De esta mujer Y llame al doctor Vale interrogarla La interrogaré Cuando se despierte Hágame saber Todo lo que descubra Su habitación El compartimento De McMossel Lock Es el 105 Deberíamos llevarla a solitera Que estará más cómoda Eso ya lo he dicho antes Sí Espero que se despierte pronto Vale Investiga a Joana Lock Necesito saber Más sobre esta persona Seguro que averigua algo Registrando su habitación Cuatro cosas hay que mirar Vale Hace falta la combinación Cinco dígitos Los mismos pozos Que había en el agua De Ratchet Una taza de té Con restos blancos En el fondo La drogaron Igual que a él Ah, ahí está El botón que falta El maletín Y la chaqueta De revisor Falta un botón Y el botón Está perdido A ver, a lo mejor Lo que no he probado Es que a lo mejor No Iba a decir Que a lo mejor Es que está abierto Pero no No me dejas salir Eso es para que yo No me vaya Estoy obligado A terminar Esta parte Esta habitación Antes de salir Ah, por el sonido Se escucha Es por el sonido Yo estaba buscando Por si había por ahí Algo Con la clave apuntada O algo Pero no Es por el sonido Ah, es este ¿Ha probado 1, 2, 3, 4? No, porque Es de 5 dígitos Poirot ¿Y si el maletín Tiene una trampa? Poirot Me decepciona Estaba seguro De que ya lo tendría A ver, te quieres callar Para que Si necesito un descanso Puedo pedirle A Jim Que le prepare café Tenemos que averiguar La combinación ¿Se quiere callar ya? Creo que lo hace Para molestar Para que no escuche A ver Pedir silencio Puck Cierra el pico No me deje escuchar Lo siento Tiene razón Me callaré Debe concentrarse No diré Ni una palabra más Ni una Puck Puck Habrá otro asesinato En el Oren Express Como no se calle Eso, cállase ya Pesado Déjame escuchar Ahí está El 2 El 4 Y el 9 Y una pistola ¡Ay! Es policía Detective Berkshire Policía de Massachusetts Esta plaga Esta plaga Indica que Johanna Locke Es inspectora Del departamento De policía De Berkshire Massachusetts Un agente De policía Estadounidense Vaya El carnet de conducir Su carnet de conducir Confirma su identidad Es estadounidense Son identidades falsas No tengo la menor idea No tengo la menor duda Creo que ha dicho ¿No? No tengo la menor duda Vale Yo no creo que sean Identidades falsas Tiene un arma Evidentemente Poirot Los criminales Suelen llevar una Ratchet Fue apuñalado No le dispararon Pero entonces ¿Por qué la llevaría En el tren? Mademoiselle Locke Parecía muy interesada Por la víctima Claro Estudió a su objetivo Puede ser Este gato Es el mismo Que había En la En la papelera de Ratchet Que estaba cortado Que tuvimos que hacer El puzzle Es el mismo gato El peluche Es el mismo De la foto De la escena Del crimen Que coincidencia Parece que Mademoiselle Locke Investigaba A Messier Ratchet Mire Se está despertando Gracias a usted No me sorprendería Que nuestra víctima De asesinato También despertara ¿Qué? ¿Qué? Es que no se calla Bok Bok no se calla Nunca La cabeza ¿A qué vienen Suscritos? ¿Quién es usted? Deme una buena razón Por la que no deba Esposarla Yo puedo darle Una A Messier Bok ¿Qué esposas Usaremos? No tengo ninguna ¿Y usted? Bueno Bueno Mademoiselle ¿Es usted Johanna Locke? Sí Johanna Locke Soy inspectora De policía De Berkshire Massachusetts He encontrado Sus credenciales Y yo sé Quien es usted Señor Pueros Si hemos terminado Con las presentaciones Quizá podamos Empezar Con las explicaciones Lo intentaré Es muy sencillo Estoy siguiéndole La pista A un asesino Estoy en el trail De un asesino De un asesino De un asesino De un asesino Es un asesino De un asesino Gracias.